buenos días buenos días aquí estamos tratando de terminar este drenaje ya todo está hecho aquí los tubos y ya las llantas están tapadas con esas baldosas ahora nos sólo nos queda este rellenar el hueco tirar todas esas piedras que son enormes pero ahí entre los dos lo hacemos esa es la idea ya se va viendo ya se va viendo caliche pero ahí va el trabajito qué calor está haciendo ahí va poco a poco ahora van las otras baldosas más grandes encima y un plástico y bueno terminó de rellenar pero quedó excelente eso es lo último que quedaba bueno bendito dios ya nos rindió verdad doña ahora por dicha gracias a dios bueno eh y ahora sí quedó listo el drenaje ahora seguimos esto es una etapa etapa superada puede llamarse tanque tanque escéptico si ya ya hágale a ver doña ahora eso ahí quedó excelente ahí quedó bien sí sí oiga tiene fuerza usted de negra ahí no ah vale a ver doña ahora eso ahí quedó excelente ahí quedó bien sí sí oiga tiene fuerza usted de negra ahí no 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 no